Buenos días, muchas gracias a todos aquellos que se conectaron puntual para esta sesión. Vamos a comenzar exactamente a las 10 y 5 de la mañana y mientras tanto vamos a ir compartiendo el código QR para que descarguen el CACAJUT y puedan participar en el sorteo. Así que nos vemos en unos minutos. Gracias. 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 Buenos días. Muchas gracias por la puntualidad en conectarse a esta sesión. Vamos a empezar a las 10 y 5. Mientras tanto, les comparto el código QR para que puedan descargar la aplicación de Cajut y participar en el sorteo que tendremos al final de la sesión. Les recuerdo que este concurso es solamente para las personas que estén recibiendo en Chile, ya que los premios están de forma local. Gracias. 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 Este código QR lo pueden escanear para descargar la app de Cajut y al final les explicamos cómo va a ser la dinámica del juego. Acá les comento cuáles van a ser los premios para que se animen y se mantengan hasta el final. Estaríamos entregando, bueno, el texto está equivocado, pero confíen en las imágenes. Serían dos relojes y un speaker. Importante, siempre para que tengamos una buena experiencia usuario en este webinar, recordarles que todos están silenciados de forma automática al ingresar. Si tienen alguna pregunta o comentario, el chat de la sesión está abierto, dejen sus comentarios allí y en la sección de preguntas y respuestas, con mucho gusto las responderemos. Esta presentación será enviada junto con la grabación a todos ustedes y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan acudir a ella o compartirla cuando lo necesiten. Bien, el equipo de Huawei Cloud de Licencias Online Chile está conformado por un equipo de cuatro personas. Por el lado comercial me tienen a mí y tienen a Leonardo León. Él es quien se encargaría de apoyarlos en todo lo que tiene que ver con facturación, con temas operativos de la marca. Y por el lado técnico tenemos a Carlos Galindo y a Jorge Noguera, quien es quien nos acompaña hoy. Por el lado de Huawei Cloud directamente tenemos a nuestro BPD, Diego Rojo, algunos que están en la sesión ya lo conocen, y a la ingeniera Besna Mari. Finalmente, por favor, te entrego el espacio. Te voy a dar la presentación para que continúes, Javier. Dame un segundo. Gracias, Grecia. Listo. Listo. ¿Confilman que estén viendo? Creo que sí. Por lo menos veo que estamos todos viendo en mi pantalla. Súper. Bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de varios temas hoy. Este es un pequeño resumen, ¿cierto? De la agenda. Vamos a hablar sobre el evento que se hizo en Shanghái este año, llamado Huawei Connect. Nuestra participación, ¿cierto? En algo llamado Spark Discovery, que después les voy a contar de qué se trata, como representantes de Chile y de Latinoamérica en ese espacio. Acerca, ¿cierto? Un premio que recibimos en función de nuestra contribución, ¿cierto? En la innovación junto con Huawei Cloud. Parte de nuestras visitas a ciertos lugares que para nosotros fueron muy estratégicos en China, que fue el laboratorio de SAP, para los que tengan hoy día SAP, o que estén pensando en montar ciertos apps en Huawei Cloud. Visitas a retail como Metro Group en Shanghái. El datacenter de Huawei. Fábricas de dispositivos electrónicos. Y también, ¿cierto? De red principalmente. El sistema operativo de Huawei Harmony OS. Y su vinculación con vehículos. Una experiencia con dron súper interesante. Y también la visita que tuvimos al campus de Huawei, que es su campus, su lugar principal, ¿cierto? Donde están los equipos. Un poco acerca de quién soy. Súper resumido. Yo soy hoy día la persona responsable de infraestructura y arquitectura de TI, como decía Grecia, en el holding de SMU. SMU, ¿cierto? Es el holding que tiene en Chile y en Perú. Mayorista 10, Super 10, Unimark, Aldi y Mayorza en Perú. Llevo tres años en esta compañía y la verdad es que ha sido un viaje sumamente interesante. Acerca del evento, lo que hace Huawei cada año, ¿cierto? Es juntar a todos sus clientes o prospectos en un evento en Tangái, en China, para presentar todas las nuevas iniciativas, ¿cierto? Las buenas prácticas y todos los nuevos productos que se van a lanzar o que ya están usando algunos clientes. Es un evento para compartir, para conversar, ¿cierto? Y para descubrir nuevas tendencias. Se realizó, ¿cierto? En Tangái, se esperaban alrededor de 20.000 asistentes. Yo la verdad es que nunca había visto algo tan grande. Eran muchos lugares, muchos espacios de exhibición distintos, broadcasts en vivo, con transmisiones, muchos stands donde uno podía, cierto, ver los productos, hablar con personas y la verdad es que fue una experiencia súper, súper interesante. Y les voy a mostrar un pequeño video donde quizás se resume uno de los días para que se dimensione un poco lo que se vivió allá. Así que, para que lo vean. Bueno, esa era la entrada, ahí estaba la recepción, el ingreso. Esos son los stands donde se generaban todas las interacciones, ¿cierto? Con todos los productos, todas las líneas de negocio de Huawei. Ese era el evento principal, era el keynote donde estaban, ¿cierto? Todos los speakers principales de Huawei. Y ella, cierto, que es la hija del dueño, presentó, ¿cierto? La apertura del evento, contando parte de la estrategia, ¿cierto? De Huawei 2023-2024. Javier, ¿cuántos días duró el evento? Ah, perfecto. Fueron tres días en total. Solo el keynote, tres días distribuidos en distintos lugares. Uno de esos lugares fue en el Convention Center de Shanghái. Habían otros centros de convención, habían hoteles. La verdad es que el despliegue de lugares diferentes con distintos focos era sumamente amplio, porque tenían que cubrir, ¿cierto? A las 20.000 personas que iban a asistir. Habían coordinaciones de tránsito. La verdad es que el despliegue fue gigante para la cantidad de personas que había. Pero fueron tres días totales los que se hizo, ¿cierto? El evento completo. Y en el día uno, que fue un poco nuestra participación como speaker, ¿cierto? También ahí en Shanghái fue una charla en inglés. La verdad es que la primera vez que me tocaba en vivo hacer una charla en inglés. Nosotros nos presentamos como referentes, ¿cierto? Del retail y el e-commerce con Huawei Cloud en ese evento. Y pudimos compartir con principalmente prospectos, ¿cierto? Y también clientes, tanto de Europa, Asia y América Latina. Había gente de Argentina, de Perú y de Brasil. Ellos fueron tres grupos con los que nosotros conectamos. Conectamos en algunos puntos, ¿cierto? Y en algunas visitas. Pero principalmente en Latinoamérica eso. El fuerte del público era principalmente europeo y asiático. Y América Latina. Fuera de nuestra participación también recibimos un premio. Fuimos el único cliente en Chile y el único cliente en Latinoamérica, ¿cierto? Que recibió este reconocimiento. Que principalmente va orientado a nuestra capacidad de innovación con Huawei Cloud. Tanto en el modelo, ¿cierto? De infraestructura como servicio. Como también, ¿cierto? En el modelo de plataforma y software como servicio. Así que la verdad es que para nosotros fue un gran reconocimiento. Y de mucho orgullo, ¿cierto? Puedes recibirlo y haber sido, ¿cierto? El único representante del continente. Y acá el premio nosotros lo recibimos en este caso de Jacqueline Chiqui. Que es la presidenta, ¿cierto? De Huawei Cloud a nivel mundial. Ella está a cargo, ¿cierto? A parte de marketing y ventas. Así que también ahí el CIO, ¿cierto? Recibió de manos de ella ese premio. En cuanto a las visitas que tuvimos. Nosotros, como les comentaba al inicio de la agenda. Nosotros, hoy día nuestro ERP, que es SAP, está sobre Huawei Cloud. El 100%. También estamos haciendo nuestra habilitación y nuestra implementación en S4. También sobre Huawei Cloud. Y teníamos algunas dudas, principalmente, en cuanto al nivel, ¿cierto? De partnership y de adopción que pudiese tener Huawei Cloud con SAP. Y la verdad es que fue súper, súper interesante para nosotros esta visita. Porque descubrimos de que en China y en Shanghai, específicamente, existe, ¿cierto? Este nivel de partnership. Existe este nivel de innovación. Pudimos ver los distintos experimentos y también creación, ¿cierto? De vínculos y productos dentro, ¿cierto? De este laboratorio. Y pudimos estar con gente de Huawei y de SAP de manera simultánea en ese lugar. Por lo tanto, para nosotros fue, de cierta forma, una confirmación. De que Huawei Cloud como tecnología nos servía de la misma forma que los otros providers, ¿cierto? Para la habilitación de SAP. Que quizás había más, o hay más que había, una restricción más geopolítica que algo técnico. Para el uso, ¿cierto? De la implementación de SAP en Huawei Cloud. Nuestra siguiente visita, que fue también sumamente sorprendente y también habilitó y validó ciertas hipótesis que nosotros teníamos. Es que esta tienda, o este grupo de tiendas que se llama Metro, que también está en Europa, con el sur, una empresa europea. Todo su ecosistema, ¿cierto? De tienda, o sea, no sé cuántas personas hay de retail acá, pero nosotros, ¿cierto? Nuestro fuerte es retail, los self-checkout, los terminales de venta, los sistemas de transacciones, los sistemas de delivery, los sistemas de e-commerce de este formato en China, funcionan sobre el ecosistema de Huawei Cloud. Y es todo, 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 todo lo que es infraestructura y todo lo que son servicios, tanto de hardware como, en este caso, de cloud, funcionaban, ¿cierto? Sobre Huawei Cloud y tenían súper buenos indicadores. Nosotros, la verdad es que en esa visita hubo una persona que nos hizo una exposición. Esa persona participaba muy de la mano, ¿cierto? Con Huawei, también era británico, y hizo esta presentación que fue súper interesante para nosotros y también nos hizo pensar, ¿cierto? Y evaluar futuros pasos también pensando en nuestras tiendas físicas. También fuimos a Dongguan, que está cerca de Chengyen, que es el lugar donde está la principal sede, ¿cierto? De Huawei en China, y pudimos conocer el data center, que la verdad es que para nosotros lo más sorprendente fue el tiempo. Se demoraron 120 días en tomar ese data center y les tengo un video y fotos de eso. Acá nosotros estuvimos, ¿cierto? A las fueras del data center, como ustedes saben, por política no se pueden sacar fotos dentro de un data center, pero sí, al menos les quería compartir este video para que dimensionen un poco lo que significa Huawei Cloud y también lo que significa el trabajo para la gente de China. Ellos, para que se hagan una idea, lo que básicamente hicieron fue que la primera vez se demoraron en el diseño, ¿cierto? Y en la construcción de la prefabricación de ese diseño. Pero en la práctica, ellos desarrollaron y crearon una forma de construir un data center en 120 días. Eso significa que si ellos quisieran adicionar un data center a una región, ellos se demorarían 120 días en construir todo lo necesario, estos son cinco pisos, para, ¿cierto? Montar un data center desde cero. Y de hecho se demoraron horas, menos de 48 horas, en montar eso que ustedes están viendo, en ser capaces, ¿cierto? De montar todos los bloques y estar listos para pasar a la siguiente etapa, que es básicamente habilitar energía y empezar a funcionar, porque todo viene prefabricado. ¿De cuántos metros cuadrados hablamos? ¿Tienes ese dato de este data center? Sí, lo tengo en la presentación. Voy a volver para poder dárselos porque no lo tengo así fino de memoria, pero está en la primera lámina, pero ahí está. Son 4.037 metros cuadrados en total, y esos son 7.000 gabinetas, son 5 módulos, nosotros pudimos entrar solo al primero, el primero para que se hagan una idea que es donde nos permitieron entrar, era el data center del equipo de tecnología, que estaba de cierta forma desarrollado para que el público pudiera verlo y pudiera, ¿cierto? Ver de cerca todos los componentes de hardware, ¿cierto? De Huawei en primera persona. Tendien, que es el lugar donde están las oficinas de Huawei, es un lugar que nació, ¿cierto? Desde los últimos 30 años, fue un puerto pequeño, ¿cierto? Un lugar, ¿cierto? De grupos pesqueros, pero con el tiempo, ¿cierto? China lo tomó como un punto estratégico de crecimiento, ellos están frente a Hong Kong, y les voy a mostrar un video de la ciudad, de hecho, desde que ustedes llegan a la ciudad, o sea, llegan al aeropuerto, el aeropuerto tiene un lugar, un centro de exhibición de cómo el aeropuerto funciona con tecnología de Huawei. Así que eso también se los voy a mostrar y les voy a ir contando un poco de cómo nosotros lo vivimos, pero como les decía, desde que ustedes entran al aeropuerto de Shanghai, que está a una hora y media, a dos horas de Shanghai, ustedes van a ver a Huawei como de manera presencial en todos lados. Lo más impresionante, al menos para mí, fue que los carteles de tránsito dicen, no sé, a la derecha calle 1, a la izquierda calle 2, y hay una flecha en el centro que dice Huawei. Entonces, como que la ciudad, de cierta forma, a nivel tecnológico, está construida y pensada para trabajar con tecnología Huawei, en todas sus capas, en las capas de tránsito, en las capas de aeropuerto, en las capas logísticas, en las capas de tienda, en todo, 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 todo sentido. Así que es una ciudad súper moderna, súper ordenada, súper limpia, súper eficiente. Yo sé que quizás esto es un poco cultural, pero yo me imagino que ustedes han visto cuando la gente trabaja en las calles y empiezan a trabajar para arreglar un bache, por ejemplo, en una calle. Ustedes saben que acá en Chile, o quizás en general en Sudamérica, cuando empiezan a trabajar en ese bache, lo más seguro es que ese bache lo van a arreglar en, no sé, una semana, dos semanas. Es un proceso lento, pero ustedes en la noche veían trabajando a la gente en las calles y al día siguiente la calle ya estaba terminada. Entonces, también ahí hay un tema cultural de trabajo, pero también hay un tema potente, cierto, tecnológico detrás, que es el que facilita, cierto, la tecnología de Huawei Club. Esto todo lo que les estoy mostrando acá, existe un lugar, cierto, en este campus que les voy a mostrar más adelante, que se llama Exhibition Center, donde ellos muestran todas las integraciones que hay dentro de la ciudad en función de, como les decía, aeropuerto, minería, salud, educación, partners, porque de hecho nosotros estuvimos en este bache con partners también de Huawei, entonces la verdad es que la relación con los partners y con los clientes es súper importante para Huawei, que sea una buena relación, que sea muy sólida, porque su enfoque es 100% customer-centric, entonces de verdad es bien potente eso. Voy a avanzar en honor al tiempo, para que quizás no me queden las últimas láminas, porque me quedan 8 minutitos, ya, así que esto sí es también, es para mí y para todos los que fuimos, un tema muy fuerte. Nosotros visitamos fábricas donde se fabricaban dispositivos de red, principalmente vimos dispositivos Wi-Fi 6, que son dispositivos quizás un poco más nuevos, y ellos eran capaces, cierto, de construir cada 2 minutos, 100 dispositivos de eso, con puro sistema de ensamblaje automatizado, en la cadena, cierto, de fabricación, ya, ellos tienen un enfoque y una estrategia de que todo tiene que ser lo más eficiente y rápido posible, y también con lo más alto de estándares. Yo vi ejecutarse en tiempo real en cada estación, pruebas automatizadas por cada uno de los bloques, y la única intervención humana al final, era de una persona que hacía la última verificación, y pegaba un sticker, cierto, a los dispositivos con el número de serie, pero no había otra intervención humana, y ellos definían como importante, cierto, esa intervención humana dentro del proceso de desarrollo, cierto, de componentes. A ver, saltar este video, porque no voy a alcanzar por el tiempo. Lo otro que también para nosotros fue impresionante, es el concepto de self-driving, autos, cierto, manejados de manera autónoma, la verdad es que uno no lo vincula directamente con Huawei, estos son autos que quizás en Sudamérica hoy día aún no están, porque quizás no es el mercado todavía, pero todos los autos autónomos chinos, en su mayoría usan un sistema basado en Huawei que se llama Harmony OS, y ese sistema es el que permite que puedan hablarle, que se integra con una aplicación llamada Wistap, que es la aplicación que usan allá para poder comunicarse, estilo WhatsApp, donde también tienen su wallet, o sea, tienen su billetera, cierto, con plata, para poder hacer sus transacciones, y nosotros tuvimos la oportunidad de subirnos a ese auto y ver cómo funcionaba este sistema de self-driving, cómo manejaba solo, cómo, cierto, tomaba decisiones, y lo hacía, cierto, mediante ese sistema operativo, voy a soltar también aquí el video para que avancemos, también vimos cómo funcionaban los sistemas de drones también sobre la logística de China, pensando en la última milla, o pensando en el Spook and Hook, que es básicamente un sistema para apoyar, cierto, el abastecimiento entre tiendas, en caso de que no hayan, a nos falte stock para completar un pedido, por ejemplo, de e-commerce, y pudimos ver cómo funcionaba en vivo, cierto, este sistema logístico, donde uno mediante una aplicación, cierto, compraba un producto y este producto era entregado por un drone, ya, esto se usa principalmente para comida, y vinculado a eso, nosotros fuimos capaces, en nuestro tiempo y en nuestra agenda, de visitar las oficinas de DJI, DJI es una empresa, cierto, de drones internacional, pudimos conocer sus oficinas, pudimos conocer sus campos, la verdad es que son esos dos edificios que están unidos por ese puente que se ve, ahí en la foto, nosotros cruzamos el puente y volvimos, y la verdad es que el enfoque que ellos tienen como de calidad hacia los empleados, hacia los trabajadores que tengan buenas condiciones de trabajo para fomentar la creación y la creatividad, es súper potente. Bueno, aquí yo les voy a mostrar, por último, cierto, el campus de Huawei, que está basado, cierto, en muchos edificios de Europa, internamente son en total 400 hectáreas las que tiene este campus, y de esas 400 hectáreas, en total, hay muchos edificios europeos, réplicas de edificios europeos, y como son 400 hectáreas para movilizarse dentro del campus, tienen que usar un tren, ya, con estaciones. Aquí hay algunas fotos para que las vean, esta es una biblioteca con muchos libros originales, de hecho, acá arriba, esas ventanas que ustedes ven en la parte superior, representan historias de la humanidad, desde Alejandría hasta los tiempos un poco más modernos, y la verdad es que es impresionante estar ahí, estar ahí en el centro y mirar esa biblioteca fue súper impresionante para nosotros. Y ahora les voy a compartir un último video, para que dimensionen un poco el volumen, cierto, del lugar, y también parte, cierto, de nuestra visita ahí. Ahí estábamos, bueno, SMU, estaba Biblioteca Digital, que es del gobierno, Canal 13, y también habían partners, cierto, con nosotros, que nos estaban acompañando durante todo el viaje, durante todas las actividades que hicimos. Ahí pueden ver el tren como circulaba. Dime, Grecia. Mientras vemos el video, Javier, como hay varios asistentes que se fueron conectando mientras ya habías contado sobre el premio, ¿ese premio que recibió SMU fue relacionado a qué? Si nos lo puedes recordar nuevamente, por favor. Vale. Fueron dos cosas principalmente. La primera es que los sistemas de e-commerce que nosotros tenemos están basados sobre Kubernetes, sobre contenedores. y lo hicimos sobre la región de Santiago, con todos los servicios de Huawei, y lo hicimos en un mes, un mes y medio de desarrollo, junto con Huawei. Y todo nuestro sistema transaccional de e-commerce, hoy día, su size principal, es Huawei Cloud. Entonces, como nosotros usamos más tecnología moderna, en cuanto a cierta implementación, sobre Huawei Cloud, esa es un poco la razón principal del premio. Y lo segundo, yo diría que quizás más que innovación, fue más por partnership y por correr un poco a la vanguardia. Fue también el tema de tener S4HANA y SAP sobre Huawei Cloud para SMU, o sea, para nuestro core de negocio. Para cerrar, y en honor al tiempo, la estrategia de Huawei es súper ambiciosa, y es tan ambiciosa que no se van a detener con nada, solo para que se vean una idea, hace tres años atrás, ellos tuvieron un problema con Oracle, por un tema más técnico, de base de datos, por un tema de licenciamiento, ellos crearon su propia base de datos, ellos también tienen su propio IRP que se llama Meta, internamente, y están pensando pronto en quizás lanzarlo como un producto comercial, pero ellos, por sus restricciones más geopolíticas, con Estados Unidos, ellos no están pensando en detenerse, en avanzar en innovación, sino que están pensando más bien en formar o desarrollar su propia línea, sin depender, cierto, de un tercero, sin ceder quizás a las presiones, como les decía, geopolíticas, su capacidad de innovación, y los espacios de innovación son gigantes, ellos están creciendo mucho, su mercado en China es muy grande, yo creo que cuando ellos dicen que tienen su gran parte en China, uno podría pensar, chuta, no es tanto, en China solo están como 40 millones de personas, entonces, eso es para que un poco dimensionemos el volumen, cierto, de alcance que tiene la tecnología en China, ellos hoy día están muy bien posicionados en Europa, súper bien posicionados en China y en Asia, y también se están posicionando acá, y por sobre todo, yo creo que para nosotros fue de gran ayuda, y también, cierto, una validación para nosotros de que el tema de calidad, por ser algo chino, que es un poco un sesgo y un prejuicio que muchas veces tenemos, no existen los estándares de calidad de todos los productos de Huawei, son súper, súper altos, y los vimos en vivo y en directo, así que los invito, cierto, que si hoy día están evaluando o están pensando hacerlo, háganlo, porque de verdad, no hay nada que sea de baja calidad en su producto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por toda esta presentación, la verdad que, sobre todo con los videos y el journey que nos hiciste, me hizo sentirme como si hubiese viajado contigo, así que súper bien. Dame un segundito, que ahora voy a compartir mi pantalla, perfecto, me confirman que ven mi pantalla, por favor. Muy bien, vamos a la, sí, vamos a la parte de consultas y respuestas, les recuerdo que pueden escribir sus consultas en el chat, acá tengo algunas, la primera pregunta que me hacen, Javier, es, interesante la experiencia que han tenido con los servicios de Huawei, ¿tienen algún roadmap para 2024, nuevas aplicaciones o nuevos servicios? Vale, bueno, continuar con la migración de Surcana porque estamos en curso, ese es un tema, y lo segundo es explorar lo que es CodeArts, que es este producto nuevo que tiene relación con cómo, cierto, trabajar con herramientas de desarrollo más modernas, cierto, más orientadas a, quizás, a framework, a Yai, en Huawei, y también explorar algo que se llama Pangu, que lanzaron la versión 3.0 hace poquito, para el entrenamiento, cierto, de modelos de inteligencia artificial, así que te diría que esos dos, tanto CodeArts como Pangu, para modelos de inteligencia artificial, son las dos cosas que estamos pensando explorar el 2024. Excelente. Otra consulta que me hacen es, ¿cómo ha sido la experiencia de SMU como cliente ante temas de soporte con el fabricante? Ok. La gran diferencia, les diría yo, que como su modelo es céntrico pensando en el cliente, es que tú hablas directo con ellos. A pesar de que existe un partner, o sea, a pesar de que existe un intermediario, tú nunca pierdes la posibilidad también de hablar con ellos, cierto, ellos se preocupan mucho por el cliente, por sobre todo, por tener una excelente relación, el modelo también se los permite hoy día, cierto, porque quizás las otras estructuras de los otros vendors son un poquito más jerárquicas o están un poquitito más distribuidas de manera territorial, entonces, la verdad es que si ustedes conocen por ejemplo a Jason o a Ricky, que cierto son parte del equipo de Huawei Cloud, nosotros hablamos frecuentemente, entonces la relación es muy buena y es bidireccional, es muy buena la relación y es muy bueno el apoyo que ellos también entregan a sus partners, entrenamiento, soporte, acompañamiento, diría que en general es bueno como de a veces el cliente es súper, súper bueno. Excelente, y última pregunta en honor al tiempo para pasar a la demo, como si alguna vez, si en el pasado habían tenido experiencia con otra nube pública, no mencionemos el nombre, pero de servicio y que hayan tenido que migrar a Huawei Cloud, que si tuvieron esa experiencia de pasar de un servicio de nube pública a Huawei Cloud. Ok, sí, quizás en mi caso por la estrategia principal para e-commerce, nosotros como tenemos contenedores, para nosotros es muy fácil el cambio, no hay que hacer una migración a nivel de storage como en una máquina virtual, por lo tanto, para mí es constante, si Huawei me ofrece mejores condiciones comerciales o mejores condiciones de soporte y tengo ciertas cargas en otra nube, yo me puedo mover sin ningún problema por conseguir cierto un precio por volumen o por otras cosas, así que te diría que sí, pero para la que son cargas como tipo instancias o tipo máquinas virtuales, solo hemos hecho el movimiento desde nube privada hacia nube pública. Entendido, perfecto, muchísimas gracias Javier, Jorge, te voy a pasar el control para que seas el presentador y podamos partir con la demo. Muchas gracias. Ok, dame un minuto aquí. Sí, mientras Jorge va habilitando la presentación, les recuerdo a todos que tenemos el chat de preguntas abierto para que por favor escriban sus consultas, sus dudas, especialmente si tienen alguna consulta sobre esta demo que va a presentar Jorge, por favor también háganla saber. Por ahí Jorge lo va a decir, pero me adelanto por si acaso, esta demo que vamos a presentar o este servicio que van a ver a continuación no está asociado directamente con los servicios o la experiencia que ha tenido SMU con Huawei. Quisimos en este espacio, en este webinar aprovechar de hacer algo más práctico que la simple conversación en mostrarles este laboratorio que ha armado Jorge para nosotros. Jorge, todo tuyo. Ok, ¿me confirman que se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Ok, bueno, también me imagino que una página, la página web de Huawei, toda la información importante, todo lo que comentó Javier, está en la página de Huawei disponible, la pueden consultar ahí, o sea, aquí por ejemplo, antes de empezar la demo, tenemos mucha información en base a todo lo que es internet o sea, todo lo que mostró manejo de IoT, los drones, la fábrica, todo eso se puede consolidar dentro de la nueva Huawei, manejo de modelos de inteligencia artificial predefinidos también lo podemos tener en Huawei o podemos tener Machine Learning, o sea, en verdad no hay límite para lo que podemos hacer en la nueva. Ok, así que si quieren una información adicional de todos esos comentarios o productos que mencionó Javier en su presentación, aquí la va a tener, igual estamos disponibles para responder cualquier duda o pregunta, ok, otra cosa que quería mostrar antes de pasar al demo es que nos solamente lo decimos nosotros desde SAP, nosotros estamos certificados para correr carga de trabajo de SAP en nuestra nube con soporte, con soporte, perdón, de la marca, o sea, todo esto ya está integrado, todo esto ya está validado, así que no hay problema 100% confiable usando SAP sobre Huawei, pero aquí hay diferentes modelos y que carga de trabajo normalmente soporta y que está como de momento totalmente certificado para que funcione, ok, como dice Grecia, yo realmente voy a mostrar aquí un poco, ah, sorry, se me pensó la sesión, así que voy a tener que volver a hacer el login, a ver, espera que levante el login, un minuto, así también está porque esto también lo tenía aquí abierto, ok, mientras se levanta podemos seguir viendo aquí diferentes otros tipos de productos que tenemos aquí, tenemos toda la información del producto de aquí, ok, lo importante que tenemos es toda la parte analítica, la TALEX y todo lo que necesito para hacer análisis de sus datos y sacar información valiosa para hacer tendencia estadística de lo que necesito también lo podemos soportar dentro de la nueva web, como comentaba la parte de Kubernetes, ok, es muy fácil migrar, como dicen, una nueva o otra con Kubernetes porque es un despegue realmente, necesitamos una imagen, necesitamos hacer un despegue, la integración que comentó con Divox también está totalmente soportada dentro de la nueva web, ok, bueno, para empezar entonces con el demo lo que quería mostrarles es que Huawei se entrega con muchos fabricantes, independientemente de la situación geopolítica que pueda tener, hay muchos fabricantes que confían en la nueva Huawei o dan soportes a cierto tipo de servicio en la nueva web, entonces aquí vamos a hacer un caso de entrada sencillo, ok, esto es infraestructura como servicio, es cómo se empieza y para poder evolucionar más adelante a todo lo que vimos en los videos en lo que hace Huawei por lo menos en todo lo que es China inclusive les comento que Huawei es pendiente en 5G o sea, todo el soporte adicional que necesita para la integración como les comenté de IoT están dentro de su concepto de construcción de sus productos entonces eso lo podemos ver por aquí ahora para el motivo del demo vamos a ver un Cloud Server que es básicamente una máquina virtual que corre su web con un sistema operativo todos conocemos una virtualización que tenemos en este caso ok aquí vamos a ver tenemos varias máquinas corriendo realmente vamos a trabajar sobre una de ellas es una consola muy fácil de usar también el dashboard me dice mucha información inclusive aquí puedo ver las IP vamos a trabajar con esta máquina que se llama Server 2019 de esto ok y aquí bueno por el nombre el pseudo sabemos que ya está corriendo un sistema operativo privado perpetuario de otra marca que corre sobre Webway Cloud ok y bueno funciona muy fácil también tenemos una red interna tenemos una publicación externa para podernos conectar para hacer tipo de administración o publicar un tipo de servicio a nuestros a nuestros usuarios a nuestros clientes por ejemplo en este caso vamos a trabajar con una solución de respaldo ok una solución de respaldo se llama Beam Backup ok y vamos a ver cómo rápidamente funciona o está habilitada para usar los servicios de Web bueno empezando lo vamos a instalar o se instaló realmente en una máquina virtual vamos a trabajar con esta de esto de esto aquí hay más información sobre de esto ok esto como está configurada aquí más o menos qué tamaño es la máquina virtual o sea nosotros tenemos bastantes sabores tenemos varios cientos de sabores en cada una de las familias que manejamos de máquinas virtuales es muy sencillo saberlo aquí por lo menos con la nombricatura sé que es una máquina de cómputo general obviamente que si te bajando eso vaya pendiente eso te puedo llevar con 8 virtual CPU porque es 2X large o sea básicamente a partir de large cada X que me va suspendiendo me suma dos me duplica la cantidad de procesadores empezando por dos entonces esto me dice que tiene dos cuatro ocho procesadores y me dice la relación también de uno a dos o sea tengo 8 procesadores con dos con el doble de memoria RAM en este caso que dice y RAM aquí bueno vemos la configuración esto ya está armado totalmente aquí lo que vamos a hacer es entrar a esta máquina virtual como es una máquina que tiene el remote de esto conexión me voy a poder conectar con de dos formas la primera es en la parte de remote login ok esto me hace esto me da inclusive una sesión como una voy a hacer la homologación no sé o algún poquito de vida pasada cuando tú te conectabas a través de un servidor barmetal a través de la interfaz del BIOS de la máquina y te da la cónsula de ese servidor ok y aquí esto hace lo mismo en este caso me adelanta una interfaz dentro de mi web necesito una herramienta adicional y vamos a poder hacer este login dentro de ese servidor a través de una consola ok como es una interfaz gráfica obviamente va a mostrar este la consola aquí ok ok ya tengo un error de capa 8 mientras mientras Jorge resuelve el error de capa 8 les comento que Huawei Cloud siempre está dispuesto a entregar créditos para realizar PUCs con sus clientes finales ¿qué quiere decir esto? que si ustedes tienen una oportunidad de negocio donde el cliente se interese en probar el servicio podemos tener una reunión y habilitar esos créditos a su tenant para que empiecen las pruebas ok voy a hacer una prueba conectando como vimos que es una máquina Windows voy a conectar por RDS obviamente me voy a poder conectar porque hice ya unas configuraciones para tener ese puerto abierto y expuesto a internet para el tema de demo porque puede ser un tema con el teclado que me esté si es un tema con el teclado que como lo tengo allá en inglés aquí en español entonces obviamente esta es la misma máquina si bien esta es la dirección IP externa de la máquina que podemos ver en este caso aquí ok y me estoy conectando por esto es una experiencia bastante rápida ok yo creo que por estar local en China yo estoy conectado por internet de mi locación que estoy aquí local en Chile no local en Chile y yo también estoy en Chile la experiencia de usuario es bastante rápida o sea que para remove de estos servicios va a funcionar bastante bien y aquí van a ver que tenemos el software bueno yo lo tengo abierto vamos a hablar de esto van a ver que ya tengo el software aquí lo que quería mostrarles básicamente es que yo puse como repositorio ok de mi respaldo el servicio de OBS ok o de Binary Services servicios de Huawei para respaldar o tener almacenado los barrios de un hacedor respaldo que voy haciendo diferentes servicios o infraestructura que tengo o on-premise o lo puedo tener en cualquier otra nube de hecho independiente de usted porque este software creo que necesito un agente que esté instalado o necesito acceso a esa infraestructura para poder hacer ok aquí vamos a ver el backup infrastructure ok en el repositorio van a ver aquí que tiene una opción de Huawei vamos a ver repositorio aquí y aquí vamos a ver diferentes cosas ok una configuración es bastante sencillo configurando como decir que un bucket ok un repositorio de objetos binarios en Huawei porque lo que necesitamos es el endpoint que básicamente el endpoint es una información como les digo es una información pública que la pueden conseguir dentro de ya tengo que seguir aquí ok aquí están todos los endpoints que necesito para hacer configuraciones aquí queríamos buscar el de 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 ok o llego services y aquí está el endpoint que necesito para configurar la máquina virtual ok de la región acuérdense que Huawei tiene región en Chile local tenemos dos datacentos dos zonas de disponibilidad dentro de Chile vamos para una tercera aquí configuramos donde lo tengo o lo definí en la nueva Huawei ok la configuración interna dentro del bucket donde quiero representar eso a dónde lo tengo asociado obviamente es a este mismo servidor que tengo configurando configurado el BIM parte del BIM ok y bueno básicamente aquí ya dimos next next y configuramos esta información esta información ok lo tenemos aquí no perdón este server aquí este levantó perdón aquí y aquí también podemos ir para allá ok ok ese aquí tengo todo mi repositorio definido en Huawei aquí tenemos el bucket de BIM y aquí tenemos BIM y aquí puedo sacar toda la parte de los permisos que tengo configurado para que ese servidor o ese unas llaves que saqué de la plataforma y las coloqué dentro del software para que se pueda conectar obviamente y pueda hacer la escritura o lectura de diferentes softwares de respaldo que hay ahí ok tenemos aquí y básicamente aquí en la parte de de los jobs ok aquí donde yo este problema es aquí bueno si este tengo los jobs necesarios configurados para que pueda hacer respaldo de la infraestructura que yo quiera aquí yo en este caso obviamente para el nivel de demo hice un respaldo local de esta misma máquina pero la idea es poder hacer respaldo de todo inclusive podemos hacer con este software podemos hacer respaldo de información de las estaciones de trabajo no necesariamente tiene que ser servidores tiene múltiples soportes a diferentes sistemas operativos así que este desde este mismo lado puedo hacer mantener como comento toda la protección de datos ahora con los temas de ransomware es necesario tener diferentes puntos de recuperación de datos disponibles y obviamente fuera del alcance o decir fuera de este sitio que puede estar siendo atacado para poder recuperar obviamente en otro sitio esa información ok bueno realmente este es el demo esto es algo muy sencillo en un punto de entrada ok a nivel de costo es bastante económico acuérdense que el protocolo que usa el OBS es bastante económico también trabaja por capas así que podemos manejar diferentes tipos de repositorios para manejar los costos en ese caso y y bueno y esto aquí empezamos y ahí empezamos a evolucionar esto solamente respaldo como les comento y la posibilidad de seguir ampliando servicios sobre away escapan yo creo que a mucha imaginación que podamos tener ya lo vimos por los videos que no muchos había no sé si tienen dudas o preguntas hasta el momento gracias Jorge por ahora no tenemos preguntas en el chat los invito a que si hay algún técnico por ahí conectado que sé que conoce esta solución de respaldo y tiene consultitas asociadas a este diseño las puede dejar por allí quiero complementar lo último que dijo Jorge sobre los servicios de Huawei Cloud Huawei Cloud tiene más de 210 servicios y parten desde inteligencia artificial hasta lo que vimos hoy como Jorge algo tan simple como lo que es el respaldo de datos cuáles cómo estamos desarrollando la marca junto a ustedes la idea es que podamos empezar con servicios donde ustedes se sientan cómodos por ejemplo si su perfil de consultores de TI está asociado a infraestructura bueno alineémonos a empezar el desarrollo de los servicios de Huawei también con servicios de storage por ejemplo en la nube de Huawei Cloud entonces eso ese es el camino que luego ustedes los van a hacer evolucionar en ir consumiendo otros servicios